en cierto modo, porque ellos mismos lo dijeron, no sé si fue Ábalos que dijo bueno, es que los dos votos de UPN son dos y yo necesito todos los votos del PNV. Está claro quiénes son los socios preferentes de Sánchez, que son los nacionalistas y está dispuesto a todo para seguir en la Moncloa. Entonces, bueno, se ha visto algo en Navarra que a los socialistas, digamos, de la antigua escuela, a esos que han creado el Partido Socialista, a esos varones del PSOE, pues hombre, les tiene que avergonzar. Les tiene que avergonzar un Partido Socialista que depende de Bildo, un Partido Socialista que se siente mucho más a gusto al lado de los nacionalistas, en vez de ceder la comunidad autónoma de Navarra para que Navarra suma, que además ha tenido un gran resultado electoral y que está muy cerca de la mayoría absoluta, prefieren depender de Bildo, no solo ahora para la elección de la mesa, sino para todo lo que salga adelante cuando se forme el gobierno navarro y cuando se tenga que decidir los presupuestos y cualquier cosa, los votos decisivos ahí van a ser los de los proletarras. Y eso es lo que ha decidido el PSOE, el Partido Socialista, que dirige Pedro Sánchez. Y esto es un poco el preludio de lo que nos va a venir para la negociación o el futuro Congreso de los Diputados que ya nos afecta a todos los españoles. Creo que Pedro Sánchez se está equivocando, como lleva siempre, como lleva ya bastante tiempo, buscando más apoyos en los que quieren romper nuestro país que buscando apoyos en los constitucionalistas. Y lo que proponía UPN, es verdad que son dos votos, pero estaba intentando dar cierto sentido común, cierto mensaje valiente dentro de un Congreso de los Diputados bastante fragmentado.